¡Esto es 2021! Un peso máximo al despegue de 600 kilogramos, lo cual lo hace una aeronave muy ligera, tiene una velocidad de crucero de 250 kilómetros por hora, es para dos personas. Su planta motriz es un Rotax 915 de 140 caballos turbo cargado, inyección de combustible y completamente computarizado. Bueno, nosotros en Horizonte hicimos esta aeronave como una forma de generar una plataforma tecnológica en la cual México tenga la capacidad de generar conocimiento, de generar productividad en la aeronáutica a través de este tipo de productos, no solo de aeronaves, sino de productos que solicite la industria aeronáutica en material compuesto y en tecnologías avanzadas. ¿Y por qué estás en la FAMEX? Estamos en la FAMEX para presentar esta aeronave, es el prototipo el cual se va a certificar con la autoridad aeronáutica para poder comercializarlo y poder comercializar otro tipo de productos basados en la tecnología que hemos desarrollado aquí. Muchas gracias. No de nada. Esto fue Arnos 2021.